Usted me dijo personalmente ni hablar. En ningún ministerio que encabece alguien del Partido Socialista habrá ninguna persona de Unidas Podemos. Con lo cual, ustedes asumían para sí interior, defensa, exteriores, economía. Y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de Hacienda. Bueno, para desarrollar el programa que pactemos con ustedes, querríamos alguna competencia de trabajo. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de trabajo. Para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de igualdad. Ni hablar, ni una competencia de igualdad. Cuando les planteamos, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de transición ecológica. Y dijeron, ni hablar, cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de ciencia. Y dijeron, ni hablar, señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo. Tiene usted otra opción, que es hacer caso al señor Tezanos y convocar unas nuevas elecciones. Permítame que le haga una advertencia. Si ustedes, por la cerrazón de no hacer un gobierno de coalición con nosotros, proporcional a los votos obtenidos, temo que usted no será presidente de España nunca.